El iPhone X fue uno de los más revolucionarios en la historia de Apple, pero actualmente, ¿vale la pena? ¡Vamos a verlo! De este iPhone podemos destacar su extraordinario chip A11 que sin duda alguna lo hace y lo hizo en este momento un teléfono muy eficiente y rápido. Puedo decir que en los años que tengo de uso, puedo destacar que es súper fluido incluso actualmente, no se me ha frizado en todo lo que tengo usando el teléfono y mueve todas las aplicaciones actuales súper rápido. Pero obviamente, actualmente hay que tomar en cuenta de que hay teléfonos iPhone dentro de su gama que son mucho más rápidos y mucho más eficientes. Pero eso es obvio porque son mucho más modernos y tienen mejores chips, pero eso no es algo que haga decir que el iPhone X actualmente es una mala compra en cuanto a su rendimiento como teléfono. Déjame decirte que el iPhone X incluso hoy en día se cotiza muy, muy bien incluso en Apple vendiéndose como reforz. Su pantalla OLED es mágica, puedo decir que es el calificativo a la cual estoy acostumbrado a decirlo, porque sí, es mágica. Es súper brillante e incluso con el sol. El notch puede parecer raro en algún momento, pero te va haciendo prácticamente imperceptible en la cotidianidad y se olvida. Incluso actualmente no me molesta usarlo y el tamaño de la pantalla es súper súper adecuado para los estándares de calidad actualmente. Yo diría que perfecto, ni muy grande ni muy pequeña, simplemente una buena pantalla e incluso para los estándares de ahora, yo lo comparo con teléfonos de alta gama en iPhone. Y qué decirle, la diferencia no es tan grande y no sería un punto de partida para yo decidir cambiarme de iPhone. Simplemente a menos de que desee un iPhone con más pantallas como es el Plus y la categoría Max. Señores, el Face ID es simplemente eficiente, muy eficiente incluso y más puedo decir hoy en día. A mí me pasó con ese dispositivo que él me hizo entender que lo necesitaba y aún yo no lo sabía. Me ahorra muchísimo tiempo en autentificar aplicaciones de terceros que requieren de mi código secreto. Al usar este Face ID simplemente se hace todo más rápido y muchísimo más fluido en el diario. E incluso puedo sentir que está muchísimo mejor y que se desbloquea desde diferentes ángulos que anteriormente no lo hacía. Pero esto es obvio, Apple no destacó que este mecanismo iba a aprender cotidianamente de las transacciones de tu cara y de los diferentes ángulos para poder darte una experiencia muchísimo más rápida al momento de abrirlo. Ahora bien, sin embargo, en la actualidad hay teléfonos dentro de la gama Apple que tienen un sistema de Face ID muchísimo más rápido y muchísimo más resistente. Pero el del iPhone X no deja de ser increíble, dependientemente. Hay más buenos, sí, pero óyeme, es excelente. En cuanto a la cámara, tengo que decirte que es simplemente extraordinaria desde mi punto de vista. Y para complementar este apartado, tengo un video completo, te lo voy a dejar aquí en las tarjetitas para que cuando termines este, lo vayas a ver. Simplemente es una muy buena cámara, hace fotos de muy alta calidad, incluso para los estándares actuales. A baja luz, si se sabe buscarle la vuelta y si sabes un poco de fotografía, logran fotos súper, súper, súper cool y muy, muy buenas e incluso para los estándares de calidad actuales. El modo de plato y sus otras funciones son muy eficaces y logran resultados muy buenos. De verdad, estoy muy contento e incluso en la actualidad no me da la sensación de tener que cambiar por este tipo de pictures, porque actualmente lo que están son suficientes y mucho más que suficiente para mi turno. Los nuevos iPhones obviamente tienen mejoras en cuanto a las cámaras y nuevos pictures como el gran angular y todo lo demás. Pero óyeme, esto no le quita mérito a la gran cámara que tiene su iPhone X. En cuanto a su batería, obviamente no es como era antes, pero actualmente sigue siendo muy buena. No es que me da tanto estrés con que me vaya a dejar corto de batería en algún momento. Simplemente me siento cómodo, puede ser mejor, no era como antes. Actualmente sabemos que los iPhones tienen un punto de mejora en cuanto a las baterías. No son malas, pero tienen un camino que recorrer en cuanto a algunos aspectos de durabilidad. Aquí tengo un check list para verificar si actualmente el iPhone X es para ti que me estás viendo. El iPhone X es para ti si tienes un iPhone 7 Plus o menor. Si tienes poco presupuesto y quieres iniciarte en el mundo de los iPhones. Pero me dirás, José Miguel, pero ese es más barato. Sí, es verdad, es más barato, es mucho más rápido, pero no tiene el Face ID. Y desde mi punto de vista, es una función que simplemente es increíble y muy importante, vamos a decirlo, para la utilidad del iPhone en el día a día. Simplemente la eficiencia del Touch ID no se compara en lo absoluto con el Face ID. Y créeme, es un punto que si haces la compra, puedes que te arrepientas de no haber elegido el Face ID porque simplemente es revolucionario y es el presente y el futuro en cuanto a la tecnología de autentificación en los celulares. Si trabajas con redes sociales y no tienes mucho presupuesto, pues el iPhone X también es para ti. Y si encuentras una buena oferta también. En contraprestación, el iPhone X no es para ti. Si tienes un iPhone 8 en adelante porque las mejoras no son tan transcendentales, a menos de que te importe mucho el Face ID, ojo con esto, es muy importante, piénsalo bien en ese aspecto. También el iPhone X no es para ti si quieres tener lo último en tecnología de iPhone. Tampoco es para ti si estás ahorrando para cambiarte de iPhone. Yo te recomiendo en esa parte que ahorres un poco más y te vayas a las últimas versiones de iPhone. Dígase el iPhone 11 Pro más o el iPhone 11 o el iPhone 11 Pro, porque así vas a tener un margen de utilidad un poco más eficiente en cuanto a las mejoras de los teléfonos iPhone y tu inversión tendrá una durabilidad eficaz muchísimo más objetiva en cuanto a la productividad que le puedes sacar a tu iPhone. Pero de verdad, créeme, el iPhone X simplemente es muy bueno. Recuerden que a pesar de los años, un gran teléfono siempre será un gran teléfono y el iPhone X simplemente lo es y por eso es mi favorito hasta ahora. Si te estás libre de comentarme, no te olvides de dejar tu like y por favor suscríbete a mi canal para tener muchísimo más contenido de calidad solamente para ti. Para mí es un honor tenerte en mi canal. No es la Barbie, tampoco es la parte de la cosa. Hoste Miguel es el canal de Teno Pink, con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!